Hola Estoy feliz, así que Vamos gente Vamos a ir a No sé, vamos a A faltar No, mejor vamos acá Bajá, ping Por favor, ping ¿Cuántas personas caen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Caen siete personas Dios mío, no baja el ping Es que me va a caer el ping, por favor Mira, muy lento Temo mucho la Tío Tío Perdón, gente, sí Perdón, gente Si Me ven muy malo Es que tengo un ping de mierda No estoy acostumbrado a jugar con esto Así que me No Muerto Primera kill De la partida Perdón, gente, estoy un poco escondido Pero es que estoy muy Tengo un ping Impresionante Ya, ya Me lo... No, vamos a ganar una Vení para acá, hijo de la gran... No me lo creo No, no, no Salta Andate Ay, amigo No, no Es en serio, boludo Dale, boludo Sal El ping que tengo, boludo Es impresionante Así no se puede Me quedo trabado, boludo Pero bueno Dios mío Dale, boludo Dale, boludo De la puta madre Tengo un ping de mierda, boludo De mierda, boludo De un día para el otro Brasil tiene 200 de ping, boludo De la puta madre que los parió Así es imposible ganar, boludo Y no hay arma Perfecto No, 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 no Dale, me está jodiendo, boludo Qué pesado De la puta madre No puedo agarrar un arma, boludo Si No se puede jugar con este film, boludo Que no puedo construir Con este ping, o sea Miren, eh Miren Mira Tiene como un delay Un poquito Notable No sé por qué tiene O sea, si hoy a la mañana No tenía este ping No tenía este ping Tan insoportable Ah, igual tengo mejor ping Con Es que llueva Me pongo automático Y por lo menos tengo ping No, no como O sea, Argentina está en Brasil O sea, Argentina está re cerca en Brasil De Brasil Y bueno, ya Y está re cerca de Brasil Y tengo cientos de ping Dios mío Que boludo Es que tengo más ping Tengo más ping En Europa Que en Brasil Eso me tiene sentido Bueno, literalmente Dije Voy a pescar al otro lado Porque no me estás tocando Nada lindo Y bueno Me tenía la puerta Que me tocó Bueno, por lo menos Está bajando un poquito El ping De Brad No puedo sacar las armas Pero Nada más ladeado Que no sé Miren Ah, bueno Está bien Está bien Está bien Eso No puedo sacar No puedo sacar De verdad Que no No puedo sacar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por puto! ¡Por puto! Por rogero, por ir a prosito, laburo, intelecto prositero. ¿Pero hacer así? Es que, o sea, tengo un lag impresionante, pero bueno. ¡No pasa nada, gente! Vamos, dale, padre. Dale, que se puede. Bueno, agarramos este botín. Nos preparamos. Bueno. Gracias. Llegamos a la zona y nos curamos. Bueno, estaba al lado de la zona, pero bueno. ¡Nos curamos! ¡Dale, dale, padre! ¡Dale, que se puede! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Sola auricular! No me importa si la gano. Vamos a tratar de ganarla. Pero no creo que la ganemos. Pero bueno. ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Aleluya, padre! ¡Eso sí, me gusta! ¡Votí, votí, votí! ¡Para, ahora! ¡Dale! La única puta mecánica que metieron en la temporada está desactivada. ¡Concha, vía lora! Si no, iría a los flash. ¡Oh! Un cofre. Acabo de escuchar un brum de las mierritas estas de estas pe... Ah, allá hay una persona que no le voy a ir. Solamente voy a la zona. ¡Algúrense, gente! O sea, yo no voy a matar. Si me viene un chabón lo voy a matar. Pero si veo un chabón de lejos no lo voy a matar a no ser que sea el último. O que sea bot. Solamente por eso. Acabo de ver cómo un chabón acaba de meter a otro chabón. Tengo miedo. Mirá, ese cosito rojito de arriba de donde está la S donde está todo ahí significa que está disparando alguien, o sea. Se ve mucho miedo. Jarapeños. Bueno, yo le digo jarapeños. Siempre yo abro esas cositas. No sea porque me dan cositas lindas a veces son los guardias. Esos guardias no me gustan. Los odio. ¡150 de ping! ¡No! ¡Hoy quiero 150 de ping! No puede ser la puta madre. Bueno, vamos a rodear así a Lonashi. Chin, 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 chin. ¡Ah! Mirá el asqueroso de mierda. ¿Dónde te...? Bueno, ahora yo, sí, yo te disparé, padre. Pero vos lo que querías lo que ibas a hacer era muy sucio. A tu casa. Por campero. Bueno, igual yo también soy campero, así que no lo oculto al porno. Bueno, no, no. No me importa, gente. Eh, bueno. Ay, no me lo creo, gente. Me voy a morir. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bueno, no nos podemos curar. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Acá de enfrente tenemos un tipo que tampoco le voy a ir, pero si él me va a rushear le voy a decir, bueno, te metiste con un chabón duro con un chabón que te puede matar que es la urianito del bruyo. Eh, la verdad... Amigo, eso te pasa por dejar abierto el cosito, ¿me entendiste, pro? Bueno, eh... Gente, todavía no me voy a burlar porque... no me voy a burlar. Es que no me voy a burlar porque la mufo... a ver, ¿qué es eso? ¡Y están los tres! Ese tiro me ha gustado, güey. O sea, como los tres están allá estoy tranqui. Escuchen, gente, tengo una estrategia. Voy a esperar a que se rompa todo. Voy a hacer la técnica del ratón. Perdón, gente. Es que es muy... Por poquito, eh. Bueno, voy a esperar a que se rompan toda la polla. Ay, pensé que era una persona. Ay, me viene a rushear el puto asqueroso de mierda. ¡A tu casa! ¡Siete kills! No sé cómo lo hago hoy. No sé cómo tengo tantas kills. Ni yo me saco esto con buen ping, boludo. ¡Vamos, padre! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, se puede! Voy a hacer la construcción del manco. Del malísimo. Del Mauricio. Rugea, rugeo. ¡Tengo una bala! ¡Morite! ¡Pendeja asquerosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu casa, padre! Bueno, gente. Quedamos una partida más en solitario. Quedamos una partida más en solitario. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Y seguinos en Twitch. Te vamos a dejar en el link de la descripción nuestro canal de Twitch. Tocas en el link y vas a nuestro canal de Twitch y seguinos, por favor. ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo! Suscríbanse, denle like, activen la campanita y en el link de la descripción está nuestro canal de Twitch. ¡Nos vemos, chicos! ¡Chau! Estás re cerca de Brasil y tengo cientos de ping. Dios mío, qué boludo. Ponete. Es que tengo más ping. Tengo más ping en Europa que en Brasil. Por eso le dicen, tío.